... Somos la única asociación que no tiene local... ...entonces pues... ...estamos luchando a base de eso... ...en una acta penaria... ...se aprobó... ...de que íbamos a la casita de los ferroviarios... ...con siete asociaciones médicas... ...cosa que no se ha cumplido... ...y bueno... ...y ahora tenemos el problema también con las carpas y... ...el tema de escenario... ...para nuestra fiesta... ...si no llueve como el año pasado... ...que fue un diluvio... ...dónde nos metemos... ...dónde acobijamos nuestros vecinos... ...y etcétera... ...y entonces pues... ...venimos a la acnosis... ...a ver lo que podemos remediar... ...bueno nosotros ya... ...tantas cosas hemos solicitado... ...y no nos lo han hecho entonces... ...ya es que nos da igual... ...y primero nos mandaron... ...el señor alcalde Juan Sánchez... ...y Juan Fernández nos mandaron a buscar un local... ...una permuta... ...luego no había permuta... ...nos mandaron a buscar un alquiler... ...luego no había dinero para pagar dicho alquiler... ...luego que si no iban a la casa de salud y consumo... ...porque ellos iban a mudar la constancia... ...de la constancia iban a mudar a un órgano... ...dónde estaba ni agua... ...tampoco ha sido... ...y lo último era la casilla de los ferioberas... ...que nos hemos quedado fuera... ...y ya pues proponerle... ...pues a ver si nos pueden arreglar... ...aunque sea la casita de... ...branca que hay a la de la estación de Madrid... ...¿alguna otra reivindicación? ...bueno ya eso ya más que enseñar... ...peatonar, seguridad ciudadana... ...terrar un poquito por esa zona... ...el alumbrado es penoso... ...que es la verdad... ...es un alumbrado de estos antiguos... ...y ahí había que reformarlo un poquito... ...bueno pues nosotros empezamos aquí donde está... ...el hogar del Canseunte... ...todas las calles de las Flores... ...bajamos por las casillas de Beto... ...pillamos Calle Velarde, Romea... ...Aventura de la Vega, López de Vega, Donet... ...y luego ya cruzamos el paseo... ...y todo lo que haría... ...hasta Ríazos de la Virgen... ...el recinto feriario... ...todo eso es nuestro... ...y la manzana de... ...Tetuan, Hernán Cortés... ...Bailén y María Sigadora... ...que también los pillan socios... ¿Y cuántos socios están...? Socios tenemos 252 socios... ...al no tener local, al no tener nada... ...los socios no pagan cotas... ...y bueno, y para hacer una fiesta... ...como ya lo habéis visto otro año... ...cargada de todo... ...con cosas completamente gratuitas... ...y bueno, trabajando, trabajando... ...y repiñando por todos los sitios. Pues la Concejalía está ahora mismo abierta... ...absolutamente a todas las demandas... ...que nos vaya a hacer ahora en la reunión... ...efectivamente, es de las... ...todas las asociaciones que hay de vecinos... ...es la única que no tiene un local... ...no tiene una sede... ...por eso mismo nos estamos reuniendo aquí... ...en el área de festejo... ...porque no tienen lo que estamos haciendo... ...con las anteriores reuniones... ...acudimos nosotros desde la... ...desde la Concejalía de Participación Ciudadana... ...acudimos a las sedes... ...porque nos gusta verlas... ...y además ver un poco el entorno... ...muchas veces nos hacen demandas... ...de problemas que hay fuera de la sede... ...no dentro de la sede... ...y entonces nos gusta ir a verlas... ...este año... ...o sea, en esta ocasión... ...ha sido totalmente imposible... ...porque llevan toda la razón... ...que no tienen sede... ...como bien ha dicho a él... ...es una demanda que llevan haciendo... ...desde hace... ...2011... ...de la legislatura del 2011... ...que es lo que vamos a hacer nosotros... ...como nuevo equipo de gobierno... ...mirar esa... ...y mirar exactamente... ...cuándo se aprobó... ...cómo se aprobó... ...y en qué condiciones se aprobó... ...e intentar darle una solución... ...pues lo antes posible... ...comprometernos... ...ahora mismo es... ...tiene todo nuestro apoyo... ...y tiene toda nuestra cercanía... ...lo más urgente ahora mismo... ...independientemente de la sede... ...que lo vamos a ver... ...y lo vamos a estudiar sin ninguna duda... ...es que tienen bien en su fiesta... ...su fiesta de la zona del paseo... ...y las demandas que nos va a transmitir... ...ahora en la reunión... ...pues vamos también a intentar solventar todas ellas... ...el problema de las carpas y del escenario... ...es verdad que el ayuntamiento... ...ahora mismo no está en condiciones de... ...de dejarlas... ...porque no están en condiciones... ...en buenas condiciones, ¿no?... ...y entonces los técnicos... ...no dan su aprobación... ...para que se puedan prestar... ...pero como esto ya ha sucedido... ...con otros vecinos... ...otras asociaciones de vecinos... ...que ya han hecho también su fiesta... ...se han solventado esos problemas... ...de otra manera... ...entonces no hay duda ninguna... ...que nos vamos a poner de acuerdo... ...en cómo ayudarles... ...lo que a ellos más... ...les sea más necesario... ...entonces van a tener nuestro apoyo... ...y nuestro espardo... ...desde el Ayuntamiento... ...y de la participación ciudadana. ...y de la participación... ...y de la participación... ...y de la participación...